Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos al cuadro de Quimbledon Individuales masculino 2019 y la primera ronda ya completada, que por cierto vais a ver aquí cómo han quedado y ya de paso también voy a opinar algunos partidos que ha habido como sorpresa, aunque ya dije yo que iban a caer unos cuantos grandes lo dije en este vídeo de aquí, además dije quiénes iban a ganar en una parte del cuadro y tal, así que nada, os lo dejo por aquí el vídeo en fin, el caso es que comenzamos como en el cabeza de serie de número 1, Novak Djokovic, el cual gana dije que podría tener un partido interesante contra Colche, con este tío, porque bueno, se le da bien la hierba así que bueno, en fin, luego por aquí ganó Kudla, Mayer, han perdido muchísimos españoles, por aquí está Auer Alicema luego por aquí Moutet y Granoyer ganó, pero bajamos y por ejemplo aquí en este duelo francés, que no será el último porque luego veremos otro duelo francés, tenemos a Galmonfield que se tuvo que retirar ya en el último set porque estaba dolorido, creo que era la pierna o algo y bueno, pues una lástima la verdad luego por aquí Moutet Beret pues gana, como debe ser, por aquí ya vemos al primer español que pierde Carreño gusta, así que una pena, luego por aquí tenemos a Charly que también gana, Gofan que también gana Kyle Edmund, el cual pues en parte es más o menos favorito también del torneo por su nacionalidad pero bueno, esta pierde Monar, así que bueno, es lo que hay, al menos gana Verdasco, que para mí está en el top 3 español y bueno, ahora hablaré del otro, ¿no? top 3 en cuanto a favorito mío, ¿vale? a favorito mío luego Karlovic que también ha ganado, Fabiano ganó a Sissipas, primera sorpresa del día luego Anderson gana también, eso es normal Tipsarevic que es el tío este que juega con gafas, ¿no? ya no sé si juega, sigue jugando con gafas o no pero el nota, ey, tenía calidad y estuvo muy cerca del ranking de ser décimo, ¿no? si no me equivoco la verdad es que no estoy seguro ahora, pero bueno, ahí está, ganó en 5 juegos, madre mía en 5 sets, perdón, luego Sepi que gana a Jarry, una lástima, pero bueno, era un partido creo que equilibrado aquí fijaos el segundo set, estuvo bastante equilibrado, yo por cierto no he visto ningún partido ya que los partidos se pueden ver desde Movistar Plus contratando el servicio este de la televisión que se llama Wimbledon o algo así y por desgracia me tengo que cambiar de compañía para poderlo hacer cosa que no estoy dispuesto a hacer, además de que cuesta un huevo en fin, muy enfadado con el tema de no poder ver Wimbledon en algún otro sitio pagando solamente Wimbledon, que es lo que me interesa, pero en fin Peya por aquí también ganó, así que genial, Fabrinca también Opelka y por aquí Haas y Raonic, Raonic que ya sabéis que es otro jugador tenido el cual pues en esta temporada ya se está empezando a notar más ya sabéis que viene también de una lesión que le jorobó bastante hace dos años y el año pasado y bueno pues eso, está ahí, además el saque que tiene es brutal y luego Kachanov que sigue ahí, sigue estando, demostrándolo que tiene que estar dentro del top 10 y bueno pues otro rival temido, Feliciano López gana, luego por aquí Darcy gana a Esverev, pero no es el Esverev que todos conocemos, no es Alexander es Misha Esverev, si no me equivoco de nombre y bueno, vale, ok luego por aquí Bautista Agut gana, genial Pair gana a Londero y por aquí Carvallés pues pierde contra Kedmanovic que no lo conozco luego Cuevas gana, así que genial Vaseline gana a Alexander Esverev, ahora sí, pobre Sasha que se le va a hacer, pero bueno, es lo que hay, ¿no? en fin y otra sorpresa y aquí como dije, está en esta parte donde yo dije o simulé cómo podrían quedar este cuadro desde Dominic Thin hasta Nadal y dije, tengo la corazonada de que Quirre va a ganar pero voy a poner Thin porque debería ganar Thin y porque Thin juega también bien en hierba, ¿vale? a ver, en la hierba no hay que liftar tanto, ¿no? pero el caso es que Dominic Thin también se da bastante bien en la hierba y bueno, en fin, tenía la corazonada de que Quirre iba a ganar no sé muy bien por qué y ha ganado luego por aquí Garín contra Rublev gana Rublev luego por aquí Milman por aquí de momento estos partidos se están jugando no han terminado, quizás se paran, se posponen hasta el próximo día porque son las 8.40 cuando estoy grabando esto así que, ojo lo más seguro es que se posponga, ¿no? así que, bueno, ya veremos quién gana porque están empatados a Zed y en juegos también así que, ojito yo diría que, bueno me gustaría que ganara Andreossi pero puede ganar perfectamente Yere, ¿no? luego por aquí Simón contra Caruso gana Simón Sangrin también ganó por aquí Novak y Fuxovic pues están también a la par así que ya veremos quién gana yo dije que ganaba Novak así que, bueno, ya veremos luego Francis, Frances, Frances, Tiafó contra Fabio Fongini yo dije que ganaba yo dije que ganaba Fabio Fongini pero que me gustaría que ganara Francis Tiafó así que, bueno, se está cumpliendo lo que más o menos Tije de momento además va con rotura y tal así que, guay luego, por otra parte Zilic y Magnariano pues van así todavía queda por ver supongo que ganará Zilic y luego aquí Sousa contra Paul Jaff Paul Jaff es un tío que, como estamos viendo tiene todas de perder pero es ranking 400 y pico ranking 400 y tiene 19 años pero es una will card que le dieron así que a mí me gustaría que ganara por un poquito por, no sé por lo que dijo en una entrevista y tal pero bueno no creo que gane no creo que gane para nada además contra Sousa es que lo más normal es que no gane pero a ver si hace algo, ¿no? luego por aquí Evans contra Delbonis ganó Evans por aquí vacila Billy como ya dije que se suponía que iba a ganar aunque Ward también está, ha jugado muy bien, ¿no? o eso parece, ¿no? un partido ahí intenso por otra parte aquí Chapovalov y Berankis que ganó este último y Bernard Tomey contra Songa que este tío en serio se mantiene estupendamente porque está ahí está siempre ahí tiene ya una edad y está siempre ahí en fin luego Kirios ganó por desgracia para mí porque me cae mal ganó a Thompson el cual me cae muchísimo mejor además ambos son igual no tienen la misma calidad igual Kirios tiene más calidad en algunas cosas pero pero Thompson juega muy bien ¿vale? además en cuanto a ranking están los dos muy por igual una lástima porque el partido ha sido puro show por lo que he leído incluso Kirios está un poquito tocado y decidió en el penúltimo set dejarse ir totalmente y para recuperarse un poco al menos lo que leí así que bueno se la jugó y luego ganó 6-1 o sea que ojo ¿eh? porque madre mía en fin luego tenemos Sujita contra Nadal ganó Nadal genial le rompió aquí en 3-4 luego le rompió el saque 3-5 y luego sacó que por cierto está sacando muy bien Nadal con varios ace unos cuantos dos pares ¿no? unos 3 o 4 o más o menos ace así que guay por otra parte y ya bajando al último a la última parte de cabezas de serie llegamos hasta Nishikori bueno decir que el próximo día el día 4 se enfrentará Kirios contra Nadal así que será un partido que me gustaría ver pero que no voy a poder ver y que espero que Nadal le gane y le reviente vamos a ver qué tal le sale también a Kirios el saque porque depende también del saque vamos a ver si Nadal lo machaca le machaca el revés que ya sabéis que Kirios tampoco tiene un revés muy poderoso y bueno a ver las tonterías que hace Kirios a ver las dejadas a ver cómo rompe a Nadal que eso eso va a ser lo peor ¿no? que le haga un un ¿cómo se llamaba el tío este? el de las rastas un Brown ¿no? espero que no espero que no pero bueno Nishikori ganó también Norri por aquí Johnson ganó a Ramos Viñolas así que bueno lo que hay Cessinato ha perdido contra Terminador Straff ganó Fritz que también ganó a Thomas Verdick y Pablo Andujar pues perdió contra Kukuskin que no lo conozco a ese tío luego Kasper Ruth pues está perdiendo de momento contra John Isner así que bueno es lo que hay y Berrettini pues está ganando así que guay también que quiere que te diga Kasper Ruth ya sabéis que a mí me cae muy bien y quiero que gane pero es que a ver el que le había tocado es normal que no gane luego por aquí ganó también Bagdadis Coeffer y Diego Suarman el peque así que un guay también por otra parte este partido pues todavía sigue Pouye contra Gasquet otro duelo de franceses y que tiene toda la apariencia de que va a ganar Pouye luego Barrere también gana otro francés que gana y aquí los dos últimos Clark Clark y Federer así que guay ¿no? partidos para mañana interesantes bueno para mañana bueno no voy a decir nada porque se va a alargar también mucho el vídeo tampoco quiero eso pero ya sabéis que cuando se termine la ronda 2 completa volveré a hacer un vídeo para informar de quiénes son los que han ganado cuánto han ganado y tal en fin que muchas gracias por verlo no os perdáis el próximo vídeo que voy a subir en los próximos vídeos así que suscríbete al canal sobre todo el vídeo que voy a subir dentro de muy poquito sobre el lo diré sobre bueno un nuevo juego de tenis en modo carrera y todo el rollo así que interesante un saludo y hasta más ver adiós un saludo